Me estoy tapando la cara porque me avergüenso de no haberme presenciado ante ustedes. Nos extrañaba mucho. Pero la salud mental es muy importante. Sentí un cierto miedo a subir mi reacción. No sé por qué. Les extrañaba mucho. Me llegaban comentarios que decían vuelve y sentía una necesidad de volver, pero no me sentía lista. No sé por qué. Pues aquí me estoy viendo otra vez. Volví. Espero que se encuentren muy bien todos. Pues estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Y para esta ocasión vamos a reaccionar a esta nueva canción. Miren, muchas de las canciones ya las escuché porque obviamente ya ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, hay unas nuevas que también ya escuché, pero por TikTok, pedacitos y así. Y pues quiero reaccionar. O sea, realmente vamos con esta video reacción que es Bad Omens featuring Poppy. Se llama V.A.M. No sé si está abreviado de alozo. Chara, porque qué obsesión con esta canción. O sea, neta me paso en TikTok viendo videos de este pedacito de pop. ¡Qué emoción! Todo este cotorroso triste me encanta. Esa voz procesada me encanta. Es un robot. ¡Uf! No, qué buena, qué buena. Ese género me encanta. Y luego. ¡Uf! Cuando en vivo este Noah le hace... ¡Oh! Me encanta. También vi un video de eso traducido. Está increíble la letra. Está muy chida. Voy a hacer un cover. ¡Uy! Me encanta. Eso, qué es lo que está raro. ¡Uf! Violencia contra la naturaleza. ¡Eso! ¡Uf! Tiene tanto poder. Y luego. Me encanta. Amo que Poppy haya cambiado de pop a esto. Está magnífico. Todo tiene sonidos industriales. Poros cintes ambientales. Guitarras así pesadotas. ¡Uy no! Me encanta. Si no la han visto en vivo, la recomiendo. Me encanta esa mezcla entre rock y tal. Y como frescura de cintes nuevos. Sí, perfectísimo. ¡No! ¡Qué buena rola! Dios mío. ¡Me encanta! Bueno, en serio, a mí me apareció en TikTok. O sea, como que, no sé, estaba de ese lado. De ese lado del metal, no sé. Pero yo había visto muchos videos que me aparecían de Cry y Jenny Ma y así. Y vi como que Cry cuando tenía la alerta de que le donaban, creo. Stray Kids, la la la. Los videoclips de Stray Kids también son... Era una canción de Bad Omens y yo nunca había escuchado Bad Omens. Pero cuando escuchaba esa alerta decía... Suena muy chido. O sea, me gusta. Pero no sabía que era Bad Omens. O sea, nada más me gustó la rola, el pedacito que salía. Y me apareció esto reciente. O sea, y vi los pedacitos donde canta Poppy. Y no mames, me gustó un chingo. Y yo dije, no mames, Bad Omens. O sea, como que el nombre. Y luego empecé a investigar. Y si era la canción. O sea, la que me gustó, la de la alerta. O sea, Rolón, la de Just Pretend. De hecho, también voy a reaccionar a eso. Increíble, me encanta. Pero voy a reaccionar a las demás canciones de ellos. Porque pues nunca los había escuchado. Entonces, pues qué chido. Si conocen a bandas similares, pónganlo en los comentarios. Y también pónganme qué te pareció esta canción que acaban de sacar. O sea, la verdad a mí me gustó bastante. Es algo que me gustaría yo cantar. O sea, colaborar con alguien y sacar algo así. O mi propia banda Morelo. Me encantaría sacar algo así. O sea, no lo sé. Pero bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este regreso. A mí me gusta mucho hacer esto. Y es un placer hacerlo. Pero pues como que mentalmente no estaba muy bien. Y tenía medio miedo. Entonces me fui para otras plataformas. Ya no subí videos. Y me duele, me duele. Entonces, pues nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Bye. Chau. 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 Gracias.